Bueno, por supuesto que estamos muy felices, es un momento seguramente histórico para nosotros, para los bismenses, para los negrinos, para el país también, y quizás también para la humanidad, porque está llegando un santo, un enfermero, en un tiempo donde el mundo necesita esa cercanía que los enfermeros nos dan cuando estamos en dificultades, y creo que Sati viene para eso, para estar al lado de la humanidad en un momento tan difícil. La verdad es que es un momento profundamente emocionante, estamos aquí con Pedro, el Intendente de Viedma, representando a toda la comunidad de Río Negro. Una gran alegría, hemos sido recibidos por el Santo Padre, intercambiamos unas palabras, bueno, un momento único en la vida, y además un orgullo, como rionegrina, poder estar aquí.